A la mierda, bueno con copa calmada empezamos, hola a todos soy Afrodi y estamos en un bonus del evento donde apareció el rey Jack Atlas para desafiarlo, pues nada peleamos con el rey y se termina, bueno pues mi parte me retiro y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.